En esta ocasión les traigo este video sobre este tema, ya como lo vieron en el título de la animación de Gatita Por ahí dicen que es plagio, por ahí dicen que no, etc. Espero que les guste este video, así que vamos a ver Pues ya está, quedamos nuevamente, sinceramente este video no sé qué día lo voy a poner, muy posiblemente mañana En esta ocasión estoy grabando un exactamente sábado 24 de diciembre, 1.51 Ok, estamos grabando en plana noche, ya va a ser noche buena Ok, pero aquí estoy grabando este video, por ahí no lo iba a grabar, lo grabamos mañana, pero dije de una vez Y aquí estamos, 1.51, sábado 24 de diciembre Ok, pero bueno, vamos a darle, ya está, por ahí dicen no, que esta canción que es plagio, por ahí dicen que no, ok Les comento, ok, qué pasa con este tema, ya me informé, ya busqué la canción, ya busqué la que supuestamente es la original Ya escuché la de ella, ya escuché todo Ok, primeramente, qué dice ella, dice no, me mandaron un correo a mí, me mandaron el correo Lo cual, pues es cuenta fake el correo, dicen que esa canción, pues, pertenece a otra persona Esa canción es mía, ¿por qué? Porque esa canción yo la escribí, yo tengo cómo demostrar También mi productor tiene cómo demostrar que él es el que hizo la pista, él acomodó pista y todo Ok, pero bueno, ahora sí se viene lo mero mero Punto número uno, que es el que yo estoy tomando mucho en cuenta Lo cual dicen, no, que la canción que no es plagio, para la gente que dice que no es plagio Ok, miren, yo ya escuché la canción Que yo ya escuché la canción, la que se supone que es la original Esa canción fue subida hace 10 años atrás, 2012 Ok, 2012, este, ahorita estamos pues en 2022 Hace 10 años salió esa canción Ella acaba de sacar esa canción de gatita hace como unos 2-3 meses, ¿no? Ok, lo cual, dicen que a ella quieren decir que esa canción, pues, es de su... Dicen que esa canción, ella... Ella dice que esa canción se la copiaron a ella Ok, pero ¿cómo puede ser posible que esa canción se la copiaron a ella Si la canción han puesto subida hace 10 años atrás? Ok, lo cual no checa Ok, aunque quieras acomodar tiempos y quieras acomodar todo para que la canción sea así No se puede, ok Esa canción fue subida hace 10 años atrás ¿Cómo te la van a robar a ti? Ok, si tú... Esa canción tú la robaste, ¿por qué? Porque esa canción fue subida antes que tú, ok Hace 10 años atrás Tendrías que hacer como que ella la compuso hace 11 años atrás Y ella no la había sacado Entonces se la robaron a aquel tiempo, la subieron Y ahora que la quiere sacar ella, pues ahora sí Ok, pero pues no, lógicamente no La canción, ella apenas la acaba de hacer copiada o sin copiar o como sea La canción ella apenas la acaba de hacer y apenas la acaba de subir Esa canción tú subida hace 10 años atrás Ok, es la cosa Ahora, puedes decir Porque por ahí también hay gente que dice No, que la canción pues a mí me da igual ¿Por qué? Porque pues la canción al fin de cuentas me gusta más la versión que la sacó ella Aunque sea plagiada, no sea plagiada Y me gusta más la versión de ella Está bien, ok, no pasa nada De igual manera yo también lo comenté Yo hice un video en TikTok en el cual digo A mí sinceramente no son cosas a mí que me influyen Normal, yo porque hago videos Por eso hago este video también por aquí Ok, pero pues ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie Pues nos interesa lógicamente Este, pues qué pasó con esa canción Si es plagi o no es plagi ¿Por qué? Porque nosotros no ganamos ni perdemos nada Ahí la cuestión es de ella Ok Pero también como lo comenté Porque por ahí va a haber gente que va a comentar Lo hice con el video de este nato en el canal Ahí para la gente que se enojó porque hice el video Este, pues sí, o sea A mí sinceramente yo ni nada, ni nada ¿Por qué? Porque pues yo simplemente hago los videos Y pues ya está Para que ustedes lo vayan viendo Es contenido, es entretenimiento, ¿no? Y pues sí Ok, para que no se molesten La gente que le gusta la canción La gente que está a favor La gente que no está a favor Para que, pues nada, está ahí todo bien Ok, y bueno, es el tema Yo la canción ya la escuché Sinceramente para mí Sí se me figura la canción Yo ya agarré la canción Yo ya le quité, este Música a la canción Dejé la pura voz que sonara De las dos canciones Y las escuché Lo cual yo estoy convencido De que sí está la canción plagiada Ok, en mi caso yo sí estoy convencido De la canción Este, se la voy a poner Ok, para que la puedan escuchar Aquí tengo Este, en el teléfono este Descargué una Una aplicación La cual, este Nos ayuda ¿A qué? A quitar la música A las canciones Y te dejan la pura voz Ok Nos habría dejado Una excelente calidad Lógicamente Me ocuparía Quizás descargar Una aplicación Mucho mejor Y quizás mejor En computadora Para dejar un funerio Exactamente bueno Pero pues con esto Que nos proporciona La aplicación Podemos escuchar Perfectamente la canción Y nos podemos dar cuenta Si es plagio O no es plagio La canción original Suena así La canción dice El tono de la canción Es Es el tono de la canción Le voy a quitar Le voy a quitar la música Para que la puedan escuchar La tona de la canción Ok Ahí está No puedo poner la canción Por mucho tiempo Porque por derechos de autor Yo pongo esta canción Y me va mal a mí ahora Ok Entonces me la pongo Ok Pero les pongo en la otra La nueva La de gatita Ok Ahí se va a desotar Ahora sí Oigan Para mí es copia A mí se hace muy imposible Que alguien pueda pensar Igual como pensó Otra persona Así 10 años atrás Que haya pensado Voy a hacer la tonada así En caso de que O sea Que la haya compuesto Oye Que no haya copiado nada Pero es muy parecida A la canción A mí se me hace mucha coincidencia Sinceramente Que alguien piense igual Por un minuto Es lo que se me hace Complicado Y pues no O sea Y tu música Para mí es copia Sinceramente Para mí es copia Sinceramente Yo aquella canción Yo ni la conocía Sinceramente Esa canción Yo no la conocía La original Esta la escuché Por ver Ves TikTok Y te sale en todos lados La canción Pero te das cuenta En mi caso Yo puedo decir Que hay esta copia De la canción Como te comento No puedo dejar La canción correr Por mucho tiempo Quizás Esto lo podría hacer Más acá en TikTok En TikTok En TikTok Ya hice un video En cuanto a esto Pero tampoco Dejé correr mucho tiempo La canción Se hace un video Súper mega largo Ok Pero bueno Ok Puedo hacer un video Ahora poniendo Las dos canciones Para que la escuchen Nada más Dedicándome Escuchar las dos canciones Exactamente Y así meter el chisme Ok Este Pero así es de esa manera Ahora Otra cosa importante Que comenté ya por TikTok Tú puedes tener Ok Tú que puedes tener Mira Tú puedes tener Una cosa Que se llama Indautor Ok Tienes aquí Que es Ok Indautor Que es Es el Instituto Nacional Del Derecho de Autor Ok Eso para que nos sirve Ok Eso nos sirve Para lo que sería Registrar poemas Registrar cosas Que Son arte Ok El Indautor es arte Más que nada Poemas Ya sean obras musicales Lo cual nos enfoca ya Registrar una letra De una canción Que tú quieras Aportar Para que sea tuya Para que te dé Tu certificado De que tú eres El dueño de esa canción Puedes registrar Como te comento Pura letra O puedes registrar Lo que es música Ahí te va Un dato importante Cuando tú vas a registrar A Gini Indautor Como te comento Yo no sé Sinceramente Si ella registró Indautor También puede registrar Por ejemplo Aquí en México Es Indautor O es Indarelin Ok Creo que Indautor Ya no existe Como tal Pero creo que existe Una cosa que se llama Indarelin Lo cual es Es lo mismo Nada más que pues Hubo un ajuste De nombre Y pues se cambió Ok Por allá Más o menos por allá El tema es eso No importa como se llama Indautor o Indarelin El tema es de lo que consiste Ok Aquí en México Es eso Indautor o Indarelin Hay donde tú Registrar las canciones Que es de GOP De el gobierno GOP.mx Ahora Es eso Si vas a registrar En Estados Unidos Copyright Así se llama Tú vas a registrar Tu obra en copyright La Lugar donde tú registras Te van a pedir Esto que te voy a comentar Ahorita Si tú quieres registrar Una obra Ya sea poema Ya sea lo que sea Yo me voy a enfocar Ahorita pues En el caso de ella Estamos hablando de ella Me voy a enfocar En registrar una canción Ok Tú cuando vas a registrar Una canción Te pide primeramente Ok Tú que quieres hacer Sabes que Yo quiero registrar Una obra Ok Esta obra Yo como es canción Canción que es una canción Pues consta de una letra Y consta de una música Si es una canción Pero tiene pura letra Y no tiene música Que es No es canción Es poema ¿Por qué? Porque un poema No lleva música Ok Yo puedo poner aquí Yo quiero registrar Una canción La cual Ahí te va a pedir Va a venir varias opciones Por ahí Ok Esta canción Pertenece a ti Tú la vas a picar En caso de que sí O te viene otra opción Esta Esta ¿Cómo se puede decir? Ok Esta obra Pertenece a otra persona Pero yo voy a hacer Algunos Algunos Está retomada la obra Pero esta obra Ya existe anteriormente La vas a pulsar ahí Ok Esta obra Está en tal Ok Me voy a enfocar En los dos puntos Si tú le picas A la primera opción La cual es de que Esa obra no existe No había existido anteriormente Esa obra Tú la creaste apenas Ok Esa pues es nada más Tuyo Que nada más es de ti ¿Por qué? Porque tú hiciste la canción Y todo va en tu puño y letra Ok Ahora Si tú vas a agarrar La segunda opción La cual nos habla De que esa obra Ya había sido hecha Anteriormente Pero tú la vas a volver a retomar Tú tienes que registrar Ese proyecto Con un permiso Antes de eso Ok ¿Para qué? Para que con ese permiso El dueño Que hizo la canción Anteriormente Sepa Y si él te da el permiso A ti Ya sé que tú vas a pagar Algo por ahí Porque hay regalías Tú vas a pagar A un dinero Depende cuánto Te haya cobrado él Y tú cumpliste con eso Y etc Tú te arreglas con él Te dan un compromiso De que tú te arreglaste Con él y todo Para que no hayan más Más entendidos Más adelante Tú puedes registrar abajo ¿Qué vas a hacer Con la canción? Ok Si esa canción Se pertenecía a alguien Anteriormente ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero Por ejemplo Hay gente que simplemente Agarra una canción Por ejemplo Yo puedo agarrar ahorita La canción de John Sebastian Tatuajes Por decirlo de alguna manera Puedo agarrar esa canción Y si esa canción A mí se me ocurre Hay gente que simplemente Se encarga Agarrar las letras Las tonadas De las canciones Y le acomodan Diferentes letras Ok Este Puedes hacerlo Puedes pedir permiso Si te dejan hacerlo Puedes hacer Si yo no pedí permiso Y simplemente cambio La letra Cierto Pues la canción Ya no es la misma Y habla totalmente Diferente de todo Pero si yo no pedí permiso La letra La tonada de la canción Es la misma Me va mal a mí En cambio Si yo cambio la letra Pero agarra La misma música Pero pedí permiso No me pasa nada Todo bien Al cabo que yo le pedí permiso Al mejor El cual es el dueño De la canción Ok Esa es la cosa Nada más sería Pues cambiarlo Cambiarlo así Y así sería Y está más fácil así Y si quieres pedir permiso Pues ya pides permiso Y ya lo puedes Hacer el cambio Tranquilamente Y ya Te quitas de problemas Pero si luego Si llegó la de esta De que no Que está copiada Pues significa Que no pediste permiso Y ahí donde está el problema Que está pasando Ahorita Ok Esa es la cosa Nada más Como te comento Aquí en México ¿Es Indautor? ¿O es este? ¿O al Indarelin? Déjame ver Indautor o Indarelin Es que ¿Dónde se llamaba antes? Antes Indautor Ok Derechos nacionales Ok Dice que es Indautor A partir del 3 de enero A partir del 3 de enero de 2022 El registro De ahora con Indarelin Ok Solo dos Se llama Indautor Pero se registra Indarelin Como que está ahí Como que juntos Ok Es un sistema informático Que permite emitir Los certificados correspondientes Ok Ok Como puede ver Todo es lo mismo Es Indautor Y se hace el trámite En línea Por Indarelin Ok Pero después es lo mismo Ok Pero pues bueno De esa manera es Luego a lo mejor hago el video Donde pongo las músicas completas Las canciones completas Para que las pongan a escuchar Nada más dedicándome Exactamente a eso Y lo subiré por TikTok Bueno Por eso ha sido todo Yo me despido Gracias Salud